En realidad es una locura. No da, no da. Caro, caro, así que hay que dejar de comer papas por un tiempo. Y parece que el típico bajaron las papas dejó de ser una realidad, porque durante la última semana un alza anómala según autoridades azotó fuertemente el bolsillo de los chilenos. Anteriormente costaba 600, 800 pesos el kilo y actualmente está en 1500, 1800. Reducir cantidades en cuanto al consumo es una de las opciones que toman algunos clientes. Sin embargo, hay familias en las que se hace imposible economizar frente a estas alzas. Yo compro todos los días sábado papas para la semana y la semana antes pasada la compré 800 pesos. Después, la semana siguiente, 1800. Karina tiene cuatro hijos y junto a su esposo ven lo complejo que se hace surtir su despensa. Más aún considerando la importancia que tiene la papa en su dieta. Realmente es un aprovechamiento demasiado que afecta mucho al presupuesto familiar. Y es que según el Instituto Nacional de Estadísticas, la papa registró un alza mensual de un 20,2%, acumulando 28,6% en lo que va de este 2023 y un 44% en los últimos 12 meses. Pero ahora son 25 kilos, 23 kilos, salen 85 lucas. 25 kilos por 35 mil pesos, una variación sustancial si consideramos que durante los últimos siete años el kilo de papa se mantuvo entre los 700 y 800 pesos y hoy incluso alcanza los 1.800 pesos. Nosotros somos los últimos, los que compramos en los grandes distribuidores y si compramos caro tenemos que vender caro. Pero la pregunta que todos se hacen, ¿a qué se debe esta alza? Variación de precios de los insumos para la producción y una baja de un 18% respecto a la cosecha del año anterior serían algunas de las respuestas. La temporada pasada de siembra de papa bajó alrededor de un 20% producto del alza de los fertilizantes. Esperamos, ministro, que tenga la capacidad de usted de tener estos datos duros antes de omitir una opinión contra todos los productores. Sin embargo, la versión de agricultores contrasta con la del Ministerio de Agricultura y es por esto que ya se entregaron todos los antecedentes para iniciar una investigación en la Fiscalía Nacional Económica. Y nada explica, nada, nada, en ningún país del mundo que suban un 43% el precio de un producto, peor aún, en medio de un desastre, de dificultades. Y es que preste mucha atención porque esto no es solo en la región metropolitana, sino que en todo el país, incluso en zonas productoras. Más al sur, en Concepción y Temuco, el kilo de papa alcanza los 1.500 pesos, un precio lejano, a los 800 pesos en los que se encontraba hace dos semanas. La papa con tierra está 5 kilos en 6.500 pesos y la papa la va 5 kilos en 7.000 pesos. Y ojo, porque este no sería el único producto que subió su valor en las últimas semanas. Tres cebollas en 1.000 pesos, cosa que antes comprábamos seis cebollas en 1.000 pesos hace dos semanas atrás. Puro bienes. Incrementos que llegan en un momento complejo, con catástrofes naturales y a pocas semanas de fiestas patrias. Lo que sí es que por ahora ya se anunció la llegada de papa argentina al menos 200 toneladas para regular la oferta y el mercado nacional. Alerta. 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 ¡Gracias!